Vivienda. Cambio en reversa. Al cambiar el monto de ingresos como parámetro de acceso por el de clasificaciones del Chisbén, eliminó las aspiraciones de la clase media en el segmento BIS, que representa el 60% de vivienda del país. Por Paola Holguín. Recientemente, la Contraloría General publicó un alarmante informe en el que evidencia el fracaso de la política de vivienda implementada por Gustavo Petro, lo que agrava el déficit habitacional que afecta a millones de colombianos que no pueden adquirir vivienda propia, especialmente a la clase media y a los segmentos de la población más desfavorecidos, a quienes se les ha hecho imposible acceder a los subsidios para compra de vivienda de interés social BIS y vivienda de interés prioritario BIP. De acuerdo con el estudio realizado por el DAN en 2021 que examinó el déficit habitacional 2019-2020, 5,2 millones de hogares, 31% al total, sufren esta problemática y se calcula que el país requiere de 1,2 millones de viviendas para superarlo, cifras que solo sobrepasan Venezuela y Argentina, que requieren 2,5 millones y 4 millones respectivamente. Con el Decreto 490 de 2023, Petro modificó los requisitos de acceso a los beneficios del programa Mi Casa Ya, que regían desde 2015, generando una disminución en la entrega de subsidios para compra de vivienda en un 22,4% en 2023, correspondientes a $15,000 menos en comparación con los otorgados en 2022. En el informe de la Contraloría, se hace especial énfasis en que Petro, al cambiar el monto de ingresos como parámetro de acceso por el de clasificación en el CISBEN, eliminó las aspiraciones de la clase media en el segmento BIS, que representa el 60% de vivienda del país. Así, para que una familia de clase media pueda acceder a este tipo de subsidios deberá acreditar por lo menos ingresos brutos de 3,2 millones, una cuota inicial de 35 millones y una cuota hipotecaria por 20 años de 1,3 millones. Más preocupante aún es que la afectación de la entrega de subsidios para la adquisición de vivienda ha sumido al sector de la construcción en una crisis de enormes proporciones, que contribuirá a agravar el comportamiento global de la economía y agudizará la crisis social por aumento del desempleo. En los nuevos parámetros, el gobierno exige un 85% de avance de cada proyecto habitacional, lo que termina afectando su liquidez y provocando la quiebra de varias constructoras. En 2023, el DANE reportó que la participación de este segmento de la economía en el PIB decreció un 5%, y por cada punto que se reduce se pierden 230 mil empleos. A noviembre de 2023, el área licenciada para construcción de viviendas se contrajo 32,5% anual y la licencia de construcción para viviendas de todo tipo se redujo en un 38,2%. MIS bajó 49%, cifras comparables solo con las reportadas durante el COVID-19. Caídas similares contiene el informe Prospectiva edificadora 2023 de Camacol, en el que se advirtió que las viviendas nuevas vendidas entre 2022 y 2023 cayeron un 48%, pasando de 182.657 a 94.627. Para rematar, la meta del gobierno es entregar 50 mil subsidios este año, lo que implicaría un promedio de 4.166 mensuales y a mediados de febrero apenas iban en 2.905. Así la política de vivienda es una muestra más de que este sí es el gobierno del cambio, pero en reversa.